Artista raro e inclasificable es del que te vengo a hablar hoy. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te vengo a hablar de Eduard Gorey. Y es que a mí desde hace muchísimo tiempo este artista me ha interesado mucho y toda la historia empezó porque compré un libro que en principio yo no sabía que era de Eduard Gorey. Vi que tenía unas ilustraciones macabras así con caninas, lógicamente. Parecían también cuentos infantiles, yo colecciono cuentos infantiles, pero este me parecía diferente. Algún tiempo después redescubrí este libro con Claudia y nos gustó tantísimo que empezamos a investigar y vimos que había dos libros más recopilatorios de su obra. Los buscamos por toda la ciudad, encontramos uno de ellos fácilmente, pero había otro que no había manera de encontrarlo por ningún sitio. Y es que tienes que saber que Gorey es un autor de culto, es un autor que no es de grandes masas. Su obra nunca ha sido best seller. Tampoco él quería que lo fuera, que él siempre decía en las entrevistas que no aspiraba a ser famoso, no le interesaba mucho, lo que quería era siempre estar leyendo en su casa tranquilamente con sus gatos porque ya vamos a ver que le encantaban los gatos. Él decía que los gatos llevaban unas vidas misteriosas que sólo estaban medio conectadas a la tuya. Pero bueno, el caso es que en una de las librerías nos dijeron, hay un ejemplar en una librería que estaba lejísima. Total, cogimos el coche rápidamente, buscaron el libro por ahí y había un solo ejemplar. Pues fijaros, una alegría muy grande. Ya pudimos tener esas tres obras de Gorey. Lo que pasa es que me acabo de enterar que hay una nueva. La he pedido y me tiene que llegar. A ver qué pasa, a ver si llega. Antes he dicho que Gorey era inclasificable y es que él no era, por ejemplo, un ilustrador al uso. De hecho, sus dibujos también dejan un poco que desear. Pero vamos, que no lo digo yo, que también lo digo yo, pero bueno, lo decía él mismo. Él no se consideraba un ilustrador. Era un escritor bueno, él se consideraba más escritor que ilustrador. Aunque yo lo que veo es mucha poesía y también hay humor. Hay mucho humor, humor negro, eso sí, pero al fin y al cabo humor en sus obras. Hay una cosa que a mí me hace mucha gracia de Gorey también y es que él coleccionaba postales de niños muertos del siglo XIX. Bueno, sabéis que en el siglo XIX a los muertos se les fotografiaba. Lo que pasa es que en todas las entrevistas le decían pues que no dijese eso, que era demasiado macabro. Pero vamos, que él lo decía igualmente. Bueno, pero no sólo coleccionaba eso, coleccionaba toda clase de cosas. Le gustaba muchísimo el cine. Le gustaba también muchísimo la televisión. Por ejemplo, Las chicas de oro, Basti caza vampiros, Expediente X, también le gustaba mucho. Le gustaba todo, lo unía todo al final. Es un poco el ejemplo de creatividad pura. Leía y releía a veces hasta cosas que no le gustaban, pero él tenía que saber cómo lo hacían. La fantasía, el absurdo literario. Gorey fue un hombre extrañísimo. Él nació en 1925 y murió en el año 2000, hace relativamente poco. Vivió solo durante toda su vida. No se le conocen amores. A veces se le preguntó que si era homosexual, por qué. Y él dijo que no, que ni homosexual ni nada. Que es que simplemente no le interesaba. Que sus grandes amores eran sus gatos. Y es que su casa, literalmente, estaba rodeada de gatos y de libros, estaba hasta arriba de libros. Aunque se dice que Gorey era un poco asocial, no le gustaba estar con la gente. Dice que se inventaba lo de que estaba un poco sordo y en las reuniones no escuchaba lo que decía y por eso no le gustaba ir a reuniones y tal. Pero el caso es que a él lo que le interesaba era meter la nariz en los libros, estar todo el día allí y era su aspiración. Llegó a tener hasta varias ediciones de un mismo libro y además no se podía deshacer de ninguna. Muy curioso, era muy curioso. Tampoco le gustaba viajar, únicamente hizo un viaje en su vida a Escocia y fue para ver los paisajes que él había leído en los libros. Porque decía también que si él viajaba, quién se iba a hacer cargo de sus gatos. Llevaba anillos en todos los dedos y también llevaba muchas veces un abrigo de piel así como éste. Que le quedaba pues estupendamente como nos quedan los abrigos de pieles a todos los que lo llevamos. Piel falsa, evidentemente. Él llegó a contar en alguna entrevista que empezó a leer a los tres años y medio sin ayuda y que ya a los 6-7 años ya había leído Drácula, Frankenstein, los libros de Edgar Allan Poe, que tuvo que ser un niño rarito. Un niño rarito pero brillante porque muchas veces lo llegaron a avanzar de curso. Gori realmente hasta el final de su vida no gozó de un poco de éxito, pero él durante toda su vida estuvo trabajando como ilustrador para algunas editoriales. ¿Y qué hacía con todo lo que ganaba? Pues se dedicaba a sacar sus propios libros. Libros que sacaba con unas tiradas muy pequeñas porque también son libros complicados. Como no te guste mucho Gorey lo puedes hasta aborrecer. A mí es que me hace muchísimas gracias y además me parece de una imaginación pero tremenda, bestial. Es lo que se dice un autor de culto, un autor de culto. Gorey realizaba estos trabajos, estas ilustraciones, estas historias que eran, ya digo, rarísimas porque muchas de ellas ni siquiera tienen un final feliz. Bueno, ni siquiera tienen un final. Están dentro de una narrativa muy abierta y eso a mí me interesa mucho porque hace que me ponga a pensar y que trabaje mi cabeza. Gorey en sus obras nunca muestra el desastre, nunca muestra lo desagradable. Pero eso sí, siempre sugiere la amenaza. Él también odiaba que se lo diesen todo masticado, por ejemplo. Completamente fuera de todas las modas. También hacía marionetas, hacía cosas con marionetas también. Massachusetts. Pero ¿cuáles eran los referentes de Gorey? A él le encantaba todo lo que tuviese que ver con el siglo XIX, con lo victoriano y con lo eduardiano. Por ejemplo, un ilustrador que le encantaba era Alan Alexander Mill, que sí, bueno, lo conocerá. Sí, 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 lo conoce. Es un ilustrador del siglo XIX-XX y fue el inventor de Winnie the Pooh. ¿A qué te suena? También admiraba mucho a John Tenniel, que fue un ilustrador del siglo XIX también y fue el que también lo conoce, que sí, el que ilustró a Alicia en el País de las Maravillas y muchas de las obras de Lewis Carroll. Y otro de los ilustradores que le encantaba era Gustave Doré, el ilustrador de la Biblia, de Don Quijote de la Mancha, el que hacía unos dibujos que eran, vamos, tremendos. Bueno, dibujos grabados, de todo. A mí, Edward Gorey siempre me ha inspirado muchísimo. Ya digo, no por la calidad de sus dibujos, que es lo que menos me importa, porque también considero que al ser dibujos tan básicos, dejan abierta la puerta de la imaginación, con lo cual me parece correcto lo que hace y cómo lo hace o cómo lo hacía, que ya murió el hombre. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos de Gorey es Los Pequeños Macabros, que es un abecedario de niños que van muriendo o que tienen muertes muy extrañas, pero muy divertidas, muy macabras, muy bizarras, pero muy divertidas. No son cuentos para niños, yo diría que son cuentos para mayores o bien para niños con sentido del humor, pero vamos, que hay cuentos infantiles como los de Caperucita, donde el lobo se come a una señora mayor, a la abuela, en fin, que tampoco podemos mirar las cosas de esa manera. De todas formas, él decía que él no escribía para niños, él escribía para todo el mundo y claro, en muchas librerías sus trabajos no saben ni dónde ponerlo. Recuerdo también que un día encontramos una nueva edición de Los Pequeños Macabros y aunque yo ya la tenía, pues Claudio y yo lo compramos y tomando un vino después se nos ocurrió la idea esta de La muerte de mis amantes, que es una obra que estamos realizando todavía. Como ya sabrás, si sigue el canal, hice una pequeña edición hace tiempo de 31 ejemplares en los cuales se veían 31 de estas muertes. Pero la obra original está aquí, los originales están aquí. De hecho hice un vídeo dedicado solo a la muerte de mis amantes, que te lo dejo aquí en la cajita de descripción. Y como verás aparecen dibujos con frases que me las iba enviando Claudia. Cada frase correspondía a la supuesta muerte de un amante y son dibujos hechos en blanco y negro. Lo cual, el blanco y negro también lo usaba mucho Gorey, porque como ya he contado, Gorey se autoeditaba sus cuentos, sus libros, porque no había muchas editoriales que le interesara este tipo de productos. Sí es verdad que él hacía ediciones exquisitas, pero la mayoría las hacía en blanco y negro, porque decía que el color era muy caro, que él no se podía permitir hacer un libro en color. Pero esto también me gusta mucho como elección. Yo siempre digo que con poco, mucho y con mucho, todo. Y usar nada más que blanco y negro para hacer algo bueno, algo espectacular, algo grandioso, es un ejercicio de genialidad. En homenaje a Gorey, por ejemplo, este vídeo no tiene color, porque ¿para qué? Si todos los vídeos de youtube están en color. También hay que recordar a Max Saúl en Crímenes Ejemplares, que es un libro que recomiendo muchísimo. Bueno, yo lo tengo en dos ediciones, el de Mediavaca y el de Thule Ediciones. Y otro de los libros que me recuerda mucho a esta obra de Gorey es Los niños tontos de Ana María Matute, de la editorial Mediavaca, que también es fantástica. Pero ¿quién ha sido el que más ha aprovechado a Gorey, el que más se ha inspirado a Gorey? Pues Tim Burton. Tim Burton, si es que los dibujos de Tim Burton se parecen mucho a los suyos. Las historias de Tim Burton se parecen mucho a las de Gorey. Evidentemente, son obras originales, las de Tim Burton digo. Pero no se puede negar que bebe muchísimo de Gorey. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Hay luces de color! ¿Qué es? ¡Parece de algodón! E incluso este libro, que también me encanta, es un poemario en el que también hay niños extraños, que algunos van muriendo. ¿Murían o no? Otros tienen vidas muy raras, les ocurren cosas, en fin. Creo que Tim Burton le debe mucho a Gorey. Al final ha sido Tim Burton el que se ha llevado toda la gloria, pero no pasa nada, no pasa nada. Porque tú lo vales. Algunos de los libros de Gorey ni siquiera tiene texto. Y hay otros muy inquietantes, como El invitado incierto, que también es uno de mis favoritos, donde Gorey se inventa a un personaje también extraño. No sabemos si es un animal, si es un extraterrestre, si es una persona extraña. No se sabe lo que es. Y bueno, aparece un día en una casa, hace cosas muy raras en la casa. Y ya no te cuento más porque mejor que lo leas. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Gorey! El ala oeste, por ejemplo, es un librito que no tiene texto, pero que es muy poético. A mí me encantan las imágenes y me encanta todo lo que yo puedo sacar de ahí. También me gusta mucho cómo está contado y lo que cuenta el tónico férreo. Pero es que Gorey tiene más de 100 libros. Es decir, escribió e ilustró más de 100 obras. Y tengo que decir que Gorey fue muy original porque cada una de ellas es muy distinta a la otra. Pero es que además de hacer portadas de libros y todo, llegó a ilustrar otras 60 obras que no estaban escritas por él. Es una pena que todavía no esté publicado un documental que le iban a hacer, que yo llevo esperándolo años, pero no acaba de salir. No sé por qué. Porque eso sí, eso lo tengo más que comprobado. Detrás de una obra interesante hay una persona interesante. Entonces, ¿qué? ¿Vas a investigar más sobre Gorey? ¿Vas a buscar su obra? Espero que me comentes aquí abajo qué te ha parecido, que revientes el botón de like, que te suscribas si todavía no lo has hecho porque eso me anima mucho a seguir haciendo este tipo de vídeos. Y nos vemos muy pronto. Ah, que se me había olvidado. Gorey, cuando murió, dejó toda su herencia, toda la gestión de su obra, a una fundación dedicada a la defensa de los perros y los gatos. Así era él. Así era Eduard Gorey. La historia de Gorey, fuera de moda. Gorey, amodal, amodal. Gorey. Bueno, ya está. ¡Gracias por ver el video!